Saludamos a las y los integrantes del Presidium. Diputada Petrona de la Cruz Cruz. Diputada Rocío Guadalupe Cervantes Cancino. Maestro Emilio Ramón Ramírez Guzmán, Secretario para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Doctora Maritza Maranto Cepeda, Directora General del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas. Diputada Sonia Catalina Álvarez, Presidenta de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Diputado Raúl Eduardo Bonifaz Muedano. Licenciada Gésemani Moreno Martínez, Directora General del Instituto de la Juventud de Chiapas. A continuación, cedemos la palabra de la diputada Rocío Guadalupe Cervantes Cancino. Muy buenos días a todos. Es un placer estar aquí conviviendo estos pequeños momentos para algo tan significativo y tan importante para todos nosotros que somos compañeros de la diputada Petrona, gran amiga de todos. Edward Guivón decía que las olas y los vientos están siempre a favor de los navegadores más capaces. Aquellos que sin importar las condiciones, las adversidades y los obstáculos, nunca se detienen ni pierden su objetivo. En mi vida profesional, he tenido la fortuna de conocer a grandes navegadores, líderes, líderes políticos, grandes empresarios, sobresalientes, personas que brillan con luz propia. Una de ellas es sin duda mi amiga la diputada Petrona de la Cruz, nuestra distinguida homenajeada. Al final del camino, los únicos pasos que son visibles son aquellos que dejaron huella. Los pasos que se dieron en la lucha por la igualdad, por la justicia, por los derechos, por el arte, por la literatura, por los pueblos indígenas. En tu camino, amiga diputada, ten por seguro que hay una infinidad de pasos que se quedarán marcados en la historia de nuestro Estado. Siempre he pensado que todas las luchas son importantes, pero he admirado sin medida a las personas que se atreven a luchar por los motivos más nobles. La diputada Petrona ha luchado por esa conservación, el respeto, la difusión y la valoración de las lenguas indígenas. Sin duda alguna tienes mi admiración, querida amiga. Y qué decir de su contribución a la literatura chiapaneca, empleando siempre sus esfuerzos para hacer que nuestro Estado siga siendo tierra de arte, de cultura, de letras y de sentimientos, trabajando incansablemente para lograr que no se pierda el espíritu del escritor ni el interés del lector. Ahora, como diputada, no has olvidado tus motivos. Ha sido una mujer fuerte y firme en tus convicciones. Y su responsabilidad lo ha hecho destacar en cualquier ámbito. Y su corazón, seguro estoy, seguirá impulsándote a ser una mujer que inspira. Sean bienvenidos a este más que merecido homenaje a nuestra amiga, la diputada Petrona de la Cruz Cruz, que sirva para reconocer y enlantecer la trayectoria de su trabajo, su esfuerzo, su ímpetu, ese amor a la literatura y ese amor al pueblo indígena. Y sobre todas las cosas, el amor a nuestro Estado, a Chiapas. Gracias. Gracias. Cedemos los micrófonos a la doctora Maritza Maranto Cepeda, directora general del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas. Muy buenos días tengan todos y todas. Y bueno, primero que nada quiero agradecer el que me hayan invitado a este homenaje porque por varias razones que me entusiasma de estar aquí. Primero es que cuando me enteré de este homenaje no pude dejar de pensar en el momento que había descubierto o que había leído por primera vez a la maestra Petrona. Y pensé en eso porque primero conocí la obra y después conocí a la escritora. Y cuando conocí a la escritora, me llevé un gran gusto de que fuera una escritora muy amable, muy buena persona, porque no todos los escritores son así. A veces uno conoce la obra y la obra es muy buena y llega el escritor y el escritor no es tan buena persona. Pero bueno, en este caso no fue así. En este caso yo estaba muy contenta y estoy muy contenta de haber conocido a la maestra Petrona. Y después me puse más contenta porque sabía que podía dar unas palabras justamente hoy. Y nerviosa aún más porque qué se le puede decir justamente a una poeta, qué se le puede decir a una escritora, pero qué se le puede decir a una amiga que ya el cariño y el amor pues ya lo ha demostrado. Y es algo que yo siento mucho por la diputada Petrona, amiga y que yo así la he nombrado y la nombro y me considero. Y para hablar de ella pues recordé justamente al libro que fue publicado ahí por Coneculta el año pasado, Dulces y amargos sueños, que es el libro de la autora. Y pensaba en la niñez, en la niñez que tuvo Petrona y también en lo que decía el poeta Rilke, que decía que nuestra primera patria era la niñez, era la infancia. Y decía, bueno, si esa infancia es nuestra primera patria, ¿cómo es la patria de los niños y las niñas de los altos de Chiapas? ¿Cómo es esa infancia que es ultrajada y que es sentenciada por la injusticia y la barbaridad? Imagínense qué patria sería esa. Y fue lo primero que pensé cuando leí este libro y cuando pensaba en la referencia de esa patria como infancia. Y justamente pensaba en esa oportunidad que tiene la escritura ante los escritores y los poetas, que es poderle poner nombras a las cosas. Y creo que este es uno de los grandes aciertos que me atrevo a decir de la escritora que ahora es diputada, Petrona. El poder visibilizar las cosas. Foucault decía que cada vez que nosotros le poníamos nombres a las cosas, de alguna manera las sanábamos. Y por eso es que es tan importante nombrar las cosas, hacerlas visibles, porque es la parte de poner en la historia las cosas. Por eso es tan importante también los escritores y las escritoras, porque están poniendo en la historia algunos sucesos que muchos no vemos y que es por medio de la palabra que podemos verlos. Y así también, en el momento que los comprendemos, los podemos sanar. Entonces, pienso a la palabra como ese puño de tierra que en este libro, la abuela primero le pone en el pie a la niña para que sana, le pone un puño de tierra y lo envuelve en una hoja de roble. Es la abuela de este libro quien hace esto para sanar. Y pienso que la palabra y el lenguaje es eso, es nuestra tierra y es nuestra hoja para poder sanar, porque eso es la escritura, el poder hacer una reescritura de nosotros mismos y el poder sanar tanto el pasado y el presente, y así por medio del lenguaje podernos construir un futuro. Entonces, si esta palabra es la que sana y la que reescribe, también es la oportunidad de ser otros sin dejar de ser nosotros mismos. Hoy, este homenaje es apenas un arista de un reconocimiento a su tesón, a su entrega, a lo que todos los mundos dirán y dirán también los críticos literarios, cuáles son las aportaciones lingüísticas, pero creo que este homenaje también es un homenaje a la resistencia, al saber que este es el camino, a saber también que el lenguaje es un camino y que sin duda es ejemplo para muchas mujeres y hombres que hoy están en el camino de la lucha. Esta casa, que también es la casa del libro, es una casa hecha de palabras y de lenguaje. Así que hoy, amiga, yo solo deseo que tu nombre, hoy y siempre, sean flores, aroma, juncia y luz. Así que, enhorabuena. Gracias. Hace uso de la voz el maestro Emilio Ramón Ramírez Guzmán, Secretario para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Muy buenos días a todos, a la mesa de presidio, mi amigo diputado, muchísimas gracias por la invitación, fue un complot, solo que no viene la música, diputado. ¿Suficiente gasolina? No, traíamos música, diputada Petrona, ya ve que nuestros músicos vienen de comunidades lejanas, tuvieron que rentar un carrito, pero ahí se descompuso, pero la música lo llevamos en el corazón. Para mí es un orgullo nuevamente estar aquí para saludar en este homenaje a la diputada Petrona. Yo soy orgullosamente también indígena chol. Ya le decía a uno de sus colaboradores hace ratito, de que está allá con su mochila. Yo le decía también que yo soy desplazado por aquellos, por aquellas personas. Somos dos mil choles desplazados en Chiapas, pero aquí estamos hoy en esta bendición de Dios, gracias a nuestro gobernador, el doctor Rutilo Escanún Cadena, estamos aquí presenciando este homenaje a una gran mujer, que es Petrona de la Cruz. Por eso hablar de Petrona es hablar de muchas Petronas que han caminado, que se han inspirado a través de sus palabras, que se han inspirado a través de nuestras lenguas indígenas. Para mí es un honor estar aquí, saludar a la mesa de presidio, volver a saludar a la maestra Catalina, que conoce la lucha también de nuestros pueblos indígenas. Pero la lucha va más allá y se tiene que impregnar a través de las palabras. Hoy también ya aprendimos a escribir y una de ellas es Petrona. Hoy la voy a tutear. Hoy en los pueblos indígenas siempre, no, nunca tuteamos, siempre hablamos de usted, pero hoy Petrona es una mujer que ha roto esos estereotipos, es el paradigma de las mujeres que tienen que escribir. Han escrito en su corazón y qué bueno que hoy la están homenajeando para que las mujeres también vuelvan a tener esta bandera de la igualdad. Yo pido aquí desde el Congreso y a través de los medios de que hondemos la bandera de la igualdad, hondemos la bandera de la igualdad en las palabras y que a través de las palabras que ha escrito aquí nuestra amiga diputada, poeta, mujer, madre y luchadora incansable desde su tierra natal, que es Inacantán, pues la ayudemos, ayudemos a todas las mujeres. Y estaba escuchando hace ratito con nuestra diputada de que para imprimir más libros, pues que no sea una condición, que no se le vea ese costo. Y la inspiración de una palabra, el ejemplo que ha dado Petrona, no tiene costo, no tiene costo, no podemos buscarle un costo. Y estaba yo observando, escuchando, pues estaba yo de meticha ya, escuchando de que a veces no se le da difusión y más a nuestras lenguas, no se le da difusión, nos cuesta. cuando hay gastos innecesarios y por qué no promovemos más lo que es la literatura. Me imagino la doctora, nuestra directora de Coneculti, me imagino cuánto ha de sufrir, estar estirando. En ese sentido, creo que podemos abonar, podemos decir, decir la Petrona de que tus palabras tienen que llegar a todos los rincones, no solamente a los Totsiles, también a los Teltales, los Choles, los Togolavales, los Mames, los Cachiqueles y a toda la familia chapaneca y a la familia mexicana, difundir más, pero debemos empezar desde nuestra tierra, desde el Congreso del Estado, de que no le veamos ese costo que costaba 60 pesos, decía el diputado Bonifaz, no debe de haber costo para la literatura, la literatura es una maravilla, es la conexión entre la tierra y el cielo, nuestras palabras. Pues muchísimas gracias Petrona, de verdad, de corazón te lo digo como indígena Chol, de que nunca te canses, nunca te canses de inspirarte, nunca te canses de escribir, tal vez de la injusticia, tal vez del, aquí del coraje que llevamos en el corazón, porque nuestros pueblos, es la historia que ha venido, es la raíz más que nada que se ha inscrito en nuestra tierra chapaneca, en nuestra tierra, que es los pueblos indígenas, todos somos iguales y que tu palabra siempre germine en el corazón de nosotros, que Dios te bendiga y que viva Petrona. Muchísimas gracias. Al ratito llega la música. A continuación se hará entrega del reconocimiento a la diputada Petrona de la Cruz Cruz por su valiosa y estimada contribución a la literatura chiapaneca y la difusión de las lenguas indígenas. Aplausos. Aplausos. Pongamos atención y escuchemos las palabras de la diputada Petrona de la Cruz Cruz. Aplausos. Buenos días tengan todos y todas ustedes. Gracias por estar aquí presente en este momento tan emotivo para mí. Para mí fue una gran sorpresa que de momento si me ven que me van a escurrir las lágrimas es por algo que me llega en el corazón porque no me lo esperaba de mis compañeros, compañeras diputadas que apenas que apenas los acabo de conocer y que han conocido a fondo mi historia, han conocido a fondo mi trabajo. Les agradezco con todo el corazón porque no ha sido fácil, no ha sido fácil llegar y estar aquí. Quiero agradecer de todo corazón que ayer me dio una gran sorpresa mi compañero y amigo diputado Raúl Bonifaz. que la compañera Rocío Cervantes que habían sido cómplices de este evento, que habían venido planeándolo yo sin saber. Había alguna que otra persona, un compañero diputado por ahí que me quería como decir ¿y tu evento? Y yo decía ¿qué evento? Pero ahora me doy cuenta de qué evento estaban hablando. Y yo me decía no es que estaba hablando de la diputada tal y el primero que me dio el tip de un evento fue el compañero Emilio me dice el 22 nos vemos porque efectivamente iba a ser el 22 pero por cuestiones de agenda de otras actividades se cambió a esta fecha. A esta fecha de que son del día de los santos inocentes. y que tampoco me lo creía porque ayer cuando me enseñó el diputado Raúl dije pues no vaya a ser una broma porque como suele pasar muchas bromas pueden pasar y dije bueno yo estaré presente y si es broma me regreso no pasa nada y nadie lo supo ¿verdad? pero quiero agradecer con todo el corazón por todo este evento tan grande tan emotivo que prepararon mis compañeros la diputada Rocío Cervantes y el diputado Raúl se los agradezco de todo corazón así mismo también quiero agradecer a mis compañeros diputados que están aquí presentes y amigos y familiares quiero mencionar algunos invitados que están aquí presentes que les agradezco de todo corazón al maestro Emilio Ramón Ramírez Guzmán titular de la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas gracias maestro por estar aquí la regidora perdón maestro Alfredo Palacios Espinosa director general del Instituto Tuxleco Articultura gracias maestro y muchas gracias por seguir compartiendo esas actividades conmigo en todo momento que usted realiza gracias doctora Matza Maranto Cepeda directora general del Coneculta muchas gracias doctora por estar conmigo siempre en buenos momentos y compartir las actividades que usted realiza día a día para el bienestar de nuestro Chiapas ingeniero Gonzalo Solís López director del Instituto de la Juventud y del Deporte emprendimiento del honorable ayuntamiento de Tuxla Gutiérrez gracias ingeniero por estar aquí y también le agradezco por compartir sus actividades conmigo para el bien de la juventud de Chiapas maestra Getsemaní Moreno Martínez directora del Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas muchas gracias maestra también por estar en sus aventuras en sus caminos en todo que usted realiza también para la juventud le agradezco por las invitaciones que me hace llegar y poder compartir esa juventud junto con usted muchas gracias licenciada Geli Pacheco Montero secretaria para la Igualdad de las Mujeres del Honorable Ayuntamiento de Tuxla Gutiérrez muchas gracias se lo agradezco mucho no he podido compartir muchas actividades con usted pero yo me entero y veo todo lo que realiza y le agradezco de todo corazón por todo lo que hace por nosotras las mujeres bendecida sea usted en el camino y por llevar la bandera para nosotras las mujeres que no podemos tener la voz y no seamos escuchadas muchas gracias también quiero agradecer al Maestro Martín de Jesús Aguilar Palacios director del Archivo General del Estado muchísimas gracias por estar aquí presente gracias diputado Marcelo Toledo Cruz muchas gracias diputado muchas gracias por todo que me ha compartido por todo lo que he encaminado junto con usted con la comisión que me toca dirigir y gracias por sus consejos por sus palabras y por todo gracias diputado diputada Karina del Río Centeno muchas gracias compañera diputada también le agradezco por ser una compañera muy cercana muy noble y compartir también momentos muy importantes en mi vida diputado Carlos Morelos gracias diputado por estar aquí presente porque de venir tan lejos y quedarse en este evento eso me hace saber que usted es un amigo muy cercano y que también me estima mucho muchas gracias diputado diputada María Reyes Diego también le agradezco diputada de todo corazón por estar aquí presente por ser una gran amiga por también ser una gran guiadora en esas actividades muchas gracias diputada Sonia Catalina presidenta del honorable congreso del estado muchas gracias estimada diputada presidenta usted sabe que la estimo mucho la quiero mucho por encaminar juntas y por aconsejarme en bellos momentos también y por estar conmigo en los momentos más precisos en este congreso del estado que yo llegué con los ojos cerrados como dicen cuando llegan los gatitos al mundo con los ojos cerrados y aquí los vine a abrir en esta legislatura en medio de la política pero ya lo estoy abriendo y estoy encaminando junto con mis compañeros diputados también a mi compañero diputado Felipe Granda muchas gracias diputado por estar aquí presente también por ser un compañero también que cuando yo lo conocí soy honesta dije con el diputado Granda no sé qué va a pasar porque lo veo muy serio pero se lo agradezco diputado muchas gracias por ser una buena persona una gran persona para también acompañarme en esta legislatura y ser parte de la comisión que yo dirijo muchas gracias también quiero agradecer al licenciado Jorge Alejandro cronista de Tuxla Gutiérrez muchas gracias maestro y muchas gracias también por todo lo que he escrito por mí por mi encaminar por el libro que usted me compartió muchas gracias se lo agradezco que ha escrito por las mujeres que ha hecho por parte de la literatura informar de todas las mujeres que todavía no tienen voz porque somos pocas las que tenemos voz faltan muchos y muchas que levantemos la voz y que estemos en un lugar para poder pedir para las demás así que les agradezco a todos y a todas los que están aquí presentes en este emotivo evento así mismo también quiero agradecer a mis hijos aquí presentes como yo les digo a mis tres amores porque son mis hijos que me han dado la fortaleza mi caminar de todos los días a mis dos hermosos nietos que Dios me ha regalado y también por qué no mencionar a mis dos hermanos aquí presentes que son los que están aquí cercanos a mi hermano Juan de la Cruz Martínez que también es un pilar en el encaminar mío a mi hermano Emiliano de la Cruz también que está aquí presente y también quiero agradecer a mi cuñada Leticia González Aguilar que es muy joven para mí pero una madre para mí por sus consejos por la fortaleza que ella tiene y que me ha enseñado muchas cosas gracias muchas gracias también quiero agradecer a mi nuera que está aquí presente por acompañar también en los momentos de mi vida porque es la única mujer que existe dentro de la casa y la familia ahora mi nieta que está como mujer en la casa se los agradezco de todo corazón y discúlpeme si se me llenan un poquito los ojos con lágrimas pero son de sentimiento y de alegría quiero agradecer de nuevo este reconocimiento en este día porque para mí es un sueño después de más de 30 años de actividad ya casi a los 40 haciendo esa actividad de llevar la cultura de escribir y este y poner y plasmar en un papel y lo que más me gusta es que yo aparte de todo investigo escribo actúo y lo dirijo entonces por eso mismo yo sé que mis libros me lo leen porque los que no saben leer y escribir lo leen por medio de la puesta en escena y eso es mi gran agradecimiento y mi gran reconocimiento a la artes escénicas después de mis agradecimientos quiero decir ¿quién iba a pensar que aquella niña originaria de Sinacantán que se enfrentó a tantas adversidades de lucha día con día con tan un sistema que da un trato desigual a la mujer respeto al hombre llegaría hasta este punto sin embargo aquí estoy con tristezas y heridas alegrías vivencias y grandes aprendizajes que me llevaron a convertirme en el ser humano que ahora soy anteriormente yo tenía un sueño un sueño cuando desde niña convertirme en maestra para ayudar en la formación de niños y niñas y adolescentes de mi comunidad pero al fondo sabía que difícilmente concluiría mis estudios primarios por falta de interés sino no es por falta de interés sino por falta de oportunidades desde pequeña tuve que trabajar a todos los días y apoyar en mi casa por lo que una preocupación constante era el que si habría un plato de comida caliente sobre la mesa estoy agradecida con Dios porque cada batalla para la cual me eligió me fortaleció y con el tiempo todo se me multiplicó en forma de bendiciones como cuando me presento en el teatro y en aquel entonces cuando se me presentó la oportunidad de colaborar en el teatro y las artes escénicas ese acercamiento a la cultura sin duda marcó un antes y un después en mi vida fue un refugio para huir de mis problemas un sostén para poder darle una vida mejor a mi entonces hijo pequeño aquí presente una pasión que poco a poco iría descubriendo la dramaturgia desde entonces se convirtió en mi motor de vida así pude conocer a grandes amigas y amigos pude conocer lugares a los que jamás creí llegar y sobre todo se convirtió en una forma de ayudar a los demás agradezco a Dios a mis hijos a mi familia a mis hermanos y a la gente que me quiere hay veces que ciertos problemas nublan mi mente y como cualquier persona pienso en arrojar la toalla pero volteo a ver a mis hijos a mi familia y me doy cuenta que por ellos estoy dispuesta a darlo todo y si me caigo me levanto con mayor fortaleza agradezco a mi compañero de vida la persona con la que descubrí que un amor bonito puede de verdad existir después después de la herida que yo llevé y después que también tuve un odio en contra de los hombres después de muchos años descubrí el amor y si hay hombres que también son amorosos son dulces son cariñosos y también que son este en su momento caminan junto con nosotros si los hay no todos son malos hay hombres buenos y hay hombres dulces le agradezco que él siempre está a mi lado para tenderme la mano para ser un hombro un hombro sobre el cual llorar mi llorar mi cómplice de múltiples aventuras y un faro cuando la noche nos cubre con su oscuridad también no podía dejar de mencionar a grandes personas que estuvieron en su momento de mi vida la señora Miriam Laughlin de los Estados Unidos Diana Taylor de la Universidad de Nueva York Roberto Laughlin que desde el cielo él me sigue bendiciendo John Brustin Carolina Pancho Álvarez mi gran maestro Raúl Pérez mi director de escena Doris Di Farnesio también mi directora Patricia Hernández y entre otros personas a las que admiro muchos que me dieron su amistad y apoyo cuando más lo necesité sin su guía tal vez no estaría aquí presente y por ese motivo les envío un abrazo muy fuerte a donde quiera que estén así mismo también no quiero dejar pasar a las personas que me ayudaron cuando estuve en la escuela de la SOGEM para yo estar ahí aprendiendo literatura poesía al maestro Hugo Rascombanda que en paz descanse fue un maestro muy duro un maestro muy disciplinado pero gracias a él estoy aquí porque yo me acuerdo que él decía es que así no se escribe maestro enséñeme para eso soy a eso vine a aprender igual de tal manera también quiero agradecer a mis maestros que tuve en la escuela del Estado de México en Santiago Tianguistenco que ellos me enseñaron mucho al maestro Luis de Tavira gran maestro también grandes maestros que me han acompañado en mi vida que han estado conmigo en buenos momentos y que de ellos he aprendido mucho y seguirá aprendiendo a los que estén cerca de mí ese reconocimiento que hoy recibo lo agradezco con humildad y se lo dedico a mi familia a cada uno de ustedes que son una pieza esencial de mi vida y por tanto de mi trayectoria personal y profesional así mismo de corazón le dedico ese reconocimiento a todas esas niñas indígenas de las diferentes latitudes de nuestro Estado quienes hoy se enfrentan a diferentes circunstancias difíciles pero con fortaleza les aseguro que se puede salir adelante ustedes son unas guerreras por ello luchen todos los días pónganse objetivos claros y sueñen a lo grande porque los sueños se cumplen crean en ustedes mismas y en todo lo que puedan lograr y si eventualmente se caen en esa carrera llamada vida vuelvan a levantarse y lleguen a la meta todo lo que se han propuesto para mí todo un privilegio está reunida aquí con ustedes así que les agradezco infinitivamente con todo el corazón bat y colabalic a cotolic y antes que todo gracias a mis sobrinos también aquí que están presentes muchas gracias muchas bendiciones y enhorabuena hay que seguir adelante con la dramaturgia el teatro y ahora aquí con la legislatura muchas gracias buen día gracias 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 a su uso de la tribuna el diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedan amigas y amigos todos me honra compartir con todas y todos en esta que es la casa del pueblo esta ceremonia en honor de una gran chiapaneca mi querida compañera legisladora la diputada Petrona de la Cruz Cruz les doy la más cordial bienvenida a sus familiares y que honra tener una amiga una madre una gran chiapaneca como lo es Petrona en lo personal mi reconocimiento a Petrona de la Cruz Cruz es sencillamente eso muy personal además del que corresponde a nuestra condición de legisladores es personal porque es mi amiga y por supuesto estoy seguro de que su vida y obra le hacen merecer todos los reconocimientos Petrona de la Cruz ha vivido una vida que implica un mensaje de diferentes contenidos su vida se relaciona con las comunidades y pueblos marginados del desarrollo mexicano su vida es un mensaje que finalmente nos dice que en los pueblos indígenas hay mucho mucho que hacer más allá de combatir la discriminación o el racismo hay mucho que hacer más allá de llevarles algún alivio en sus condiciones materiales de vida nuestros pueblos todos todos en su conjunto afrontan problemas culturales que requieren de nuestra preocupación y de las acciones inmediatas los males de nuestros pueblos indígenas no son solamente los de las mujeres también lo sufren y sobreviven los hombres de todas las edades seguramente los asuntos de género son un efecto de causas mucho más complicadas mismas que deberemos entender y atender sencillamente para liberar a los pueblos indígenas se requiere que todas y todos los mexicanos nos liberemos de la pesada losa de los mitos y los prejuicios provenientes de la ignorancia muchos de nuestros problemas de identidad los ignoramos y más aún ignoramos lo que sucede en nuestras etnias por eso por eso el mensaje de Petrona Cruz es una convocatoria al entendimiento y al compromiso nuestra homenajeada de hoy ha sufrido la pena de ser ignorada en su trabajo creativo y en sus aportaciones para entendernos más entre las y los chiapanecos con excepción de los expertos en teatro en el resto de la población es prácticamente ignorada volvamos a su obra ciertamente no es la primera vez que la denuncia se disfraza en el teatro no es la primera vez que se usa el escenario para expresar a veces sin decirlo directamente la oposición hacia lo que no es adecuado en este caso Petrona nos dice que el teatro es un camino un camino para hacer a un lado los abrojos de la injusticia histórica el teatro nos permite quitar las espinas y también lo dice la autora es un bálsamo para los dolores de la cultura llegamos a la obra de Petrona que tiene muchas historias una buena historia vale más que mil panfletos y Petrona sabe contarlas sin victimizar sin caer en el comercio de generar lástimas el trabajo de nuestra creadora teatral es una convocatoria a relanzar las valoraciones propias de los pueblos indios y en particular de las mujeres los dramas que ella nos describe sobre todo en sus monólogos son individuales pero constituyen también una vertiente de lo colectivo de la misma manera lo colectivo puede y debe leerse como el espacio propicio para los dramas de las mujeres y los hombres reales concretos y de carne y hueso este homenaje este homenaje no estaría completo si no establecemos un compromiso de hacer una mayor difusión de la producción teatral de Petrona como legisladoras como legisladores podemos aprovechar nuestra condición para promover un programa de representaciones con su trabajo de alta calidad y espero que en un futuro próximo podremos hacer algunos avances importantes al respecto no tengo ninguna duda de que así será la obra de la diputada Cruz Cruz lo merece y lo justifica reitero reitero mi afecto por mi compañera legisladora y mi condición de admirador de su obra y de su persona muchas gracias amiga Petrona por este ejemplo diario que nos das en la vida muchas gracias A nombre del Congreso del Estado de Chiapas agradecemos su presencia deseándoles una excelente tarde. Muchas gracias. Gracias.